Hola a todos, bienvenidos a la dieciochoava clase remota entonces bueno, esto ya es de las últimas clases, acuérdense que aquí ya nada es obligatorio, todo va a ser opcional, bueno, más bien todo es pues ya extra sobre el curso, entonces bueno la clase de hoy va a ir sobre strings, vamos a platicar básicamente sobre strings, y bueno, los strings, acuérdense que son estas cositas aquí estoy de nuevo en mi mamada terminal los strings son pues estas cositas que definimos entre comillas, que bueno, en la computadora son sucesiones finitas de caracteres y bla bla bla, entonces bueno, hoy vamos a entrar más a fondo entonces bueno, como antes de irnos a todos esos temas pues simplemente quiero recordarles, quiero hacer notar que que les quiero hacer notar algo importante que es esto de que pues todos los temas que vemos en el curso pues no caben realmente en un este pues en el curso, es muy amplio enseñarles a programar y requiere sobre todo mucho tiempo de que ustedes a practiquen y practiquen y escriben programas, escriben programas, por eso el curso tiene mucha tarea para que ustedes tengan la práctica de escribir y pues, o sea, aunque tengan toda la práctica de escribir, pues nunca van a agarrar realmente toda la confianza para programar y es algo muy delicado pero bueno, la manera más sencilla o la mejor manera en la que ustedes pueden pues aprender lo más que se puede hacer, pues en primer lugar programando mucho y practicando mucho y en segundo lugar, pues acostumbrándose a buscar recursos en línea para entender las cosas, ¿no? entonces, por ejemplo, uno de los mejores recursos que se pueden encontrar en línea es este que está aquí que es la documentación de Yuli ¿sí? entonces la documentación de Yuli es esta página que está aquí que viene de hecho en el temario esta es la de la versión 1.4 pero si ven aquí pueden explicar cualquier versión y bueno, la documentación les dice muchas cosas sobre el lenguaje y bla 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 y como usarlo y las librerías y ustedes pueden, por ejemplo, aquí buscar strings, ¿no? ya les aparece aquí strings y les aparece aquí qué es un string cómo hacerlo obviamente eso está diseñado para gente como muy ducha en computación entonces es difícil leerlo pero si van viendo ahí qué onda les puedo dar más o menos una idea, ¿no? igual Python tiene su documentación ¿sí? la documentación de Python es también bonita porque aparte está en varios idiomas no está en español pero está en varios idiomas y pues aquí pueden igual irse por versiones y bla 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 pues aquí les enseña qué son los strings cómo representarlos cómo pueden hacer cosas con ellos bla 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 ¿sí? entonces tienen que acostumbrarse mucho a meterse aquí a buscar cosas o meterse a esta página que ya habíamos platicado en algún momento que se llama stack exchange que bueno aquí stack exchange es un foro de preguntas de cosas y tiene un subforo o su subforo más grande es el es un foro de programación ¿sí? que es justo este que está aquí que es stack overflow que bueno aquí vienen preguntas de programación en general aquí se ven todas dicen tienen el lenguaje del que son titan ya etcétera por ejemplo le digo aquí las preguntas la mayoría son preguntas no tan triviales de contestar ni fáciles pero por ejemplo aquí se van ¿no? y vienen como problemas y viene el ejemplo del código y ya después les vienen a decir cómo cómo pueden hacer esta pregunta no está respondida o contestada pero aquí hay preguntas de cómo cómo hacer tal cosa ¿no? y ya aquí les viene la información y viene la discusión importante sobre por qué funciona o sea es un foro ¿no? la gente contesta la respuesta es vota y pues ustedes aprenden ahí cuáles o sea pueden leer las respuestas que hay y entienden cuál es la que mejor les parezca bla bla entonces ustedes tienen que acostumbrarse a lo que más les tiene que dar este curso además de lo que yo les enseñé es a buscar en las documentaciones en línea de los programas y a buscar en stack overflow y a buscar en cualquier lugar ¿no? por supuesto también hay libros por ejemplo para aprender python que este es el gil que es muy bueno está en la bibliografía este hay otros libros por ejemplo yo creo que en la bibliografía del curso también les puse el johnson sobre cómo hacer esto déjame buscarlo está el cl también que es una introducción a python desde un inicio si ves hay muchos libros entonces tienen que aprender a manejar todos esos recursos y acostumbrarse entonces bueno después de echar el choro de todo eso déjame ahorita va a ser tardado pero ahorita va a abrir ya lo tengo aquí abierto aquí están todos mis archivos y ahora vamos a abrir un nuevo que se llama vamos a empezar el notebook pasado empezamos en vamos a iniciar ahora en julia no en python otra cosa que les quería mostrar es que justo en la página de julia si les interesa aprender más julia vienen justamente en julia.lang.org diagonal learning y en esta página si de learning resources y vienen muchos videos y textos y información y más libros sobre cómo este entrarle julia aquí está allowance que es el libro que nosotros también viene en la bibliografía que de hecho está gratis en línea este está aquí justamente en esta página se los pusimos en la bibliografía en realidad aquí está el think julia how to think a computer scientist este es un buen libro chequenlo es de los pocos libros que hay de julia y en línea además y gratuito aquí hay muchos recursos para que puedan aprender julia y aquí viene una lista por ejemplo de los cursos que se dan de julia en el país digo en el mundo aquí viene la lista y si se van a buscar la lista no aparecemos nosotros pero aparecen varios profesores de la facultad de ciencias que dan clases con julia entonces para que vean que si existe esto de que les digo de que hay un grupo de gente en la facultad que impulsa el que se use julia y el desarrollo y bla entonces eso era una curiosidad entonces la clase de ahí está muy tranquila en realidad ya nos vamos a alejar de los temas matemáticos y vamos a hablar solamente de los strings que son los strings sucesiones finitas decimulos entonces si yo defino una variable str1 igual a comillas ala pues ya eso es un string si así ya le ponen el tipo de type of perdón me parece que es un string no y pues bueno ya hemos platicado muchas cosas que hacer con los strings o ya hemos platicado algunas que hacer con los strings pero por ejemplo vamos a hablar ahorita de otras esto entonces una pregunta la primera que nos pasa es que clase de caracteres puedo poner en un string no entonces en julia en python 3 los strings se codifican con unicode ¿se acuerdan? hay dos veras como en la primera clase vimos que decodificar strings decodificar caracteres perdón ascii viejo ilimitado y y unicode joven y no limitado entonces habíamos platicado de que o sea las que eran solamente 200 127 caracteres limitados bla 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 les enseñó la tabla que el unicode era ilimitado y había muchas maneras de codificarlo y que había este emoji y lo demás entonces en julia y en python 3 por default los strings se codifican con unicode ¿si? ¿qué quiere decir? que en julia si puedo tener una variable que sea por ejemplo str2 igual a camión aquí hay un acento ¿si? y nuevamente van a darse cuenta que esto es un string ¿si? común y corriente entonces no hay problemas en definir strings aquí una cosa es como se definen los strings aquí afuera y otra cosa es lo que puedo definir aquí ¿si? una cosa son estos objetos que son sesiones de símbolos y otra cosa es este nombre que es una variable de mi lenguaje de programación ¿si? entonces aquí si puedo usar unicode y acá en teoría también pero no se acostumbran a usarlo porque no en todo se puede hacer unicode aquí aquí si es muy estándar que en casi todos estos pueden tener strings así pero esto para nombrar variables no es tan común entonces no se acostumbran a usarlo acá si no usenlo acá entonces bueno tenemos ahí strings y los podemos calificar con unicode y bueno viene la otra pregunta si un string es una sesión finita no es lo mismo que una lista o sea ya vemos que los strings son sesiones finitas ¿no? entonces son símbolos ¿no? entonces aquí está el primer símbolo el segundo símbolo entonces la pregunta es si son varios símbolos que están pegados uno tras otro en un orden no es lo mismo que una lista entonces en cierto sentido sí es parecido a una lista pero y podemos hacer con un string parecidas a las que hacemos con listas sin embargo no es lo mismo una lista entonces por ejemplo se acuerdan que vamos a definir ahorita una variable que se llame lista uno tres tres entonces aquí está una lista ¿no? es un array que puede tener cualquier tipo en Julia o en Python simplemente es una lista pero bueno es una colección de cosas entonces noten que acuérdense que si yo hago lista de uno por ejemplo me regreso el primer elemento si si llego a lista de dos me regreso el segundo etc y puedo hacer algo que se llama pedirle en lugar de un de un elemento varios si puedo hacer algo que se llama slicing entonces slicing ¿qué quiere decir slicing? slicing quiere decir que voy a obtener de la lista un slice o sea voy a obtener un pedazo o una rebanada ¿cómo obtengo una lista en lugar de solo un elemento? simplemente le hago uno a dos esto es algo así como un range de hecho le puedo poner aquí en lugar de esto range pero no se acostumbra en eso mejor vamos simplemente a ponerle uno a dos y ahí está si si yo quiero los tres tres elementos de la lista pues le puedo poner uno a tres ahí están ¿qué pasa? si yo quiero por ejemplo del uno al último si le pongo uno en le da desde el uno hasta el último vamos aquí a hacer ejemplos con ln porque en julio es con ln esto nos permite hacerlos todos como queramos y bueno pues ahí hay muchas maneras o sea aquí nos regresa del tercer elemento al final el primer elemento al final que es toda la lista etcétera o nos regresa un solo elemento se puede hacer lo mismo con strings por ejemplo yo le puedo pedir que me imprima del str2 toda ¿no? del str2 pues del 3 al final por ejemplo que es la palabra mío y del str3 pues también puedo pedirle que me imprima por ejemplo solo el elemento 6 o 5 que es el la O con acento también puedo hacer slicing de strings así como hago slicing de listas entonces es parecido en la lista el string porque también puedo hacer cosas con ellas pero no es lo mismo ¿sí? no se representa en memoria igual aquí tengo una lista donde cada entrada es un string por aquí los strings pues en cada entrada solo pueden tener caracteres ¿sí? no es lo mismo entonces bueno los strings también pueden tener longitud por ejemplo pues pueden preguntarse por la longitud de str2 y ahí hay varias cosas que pueden hacer digamos o hay varios pues sí objetos interesantes que pueden operaciones que pueden ir haciendo con los strings ¿no? entonces pues bueno ¿qué más pueden hacer con un string que sea interesante además de estar obteniendo sus valores uno por uno? entonces vamos a ver ahorita un par de ejemplos para que vean cómo es que eso es importante no voy a o más bien cuando puede ser útil vamos ahorita o o sea por ejemplo también pueden hacer push con los strings ¿sí? ah no no es cierto no pueden ahorita les voy a enseñar a hacer eso pero bueno entonces noten que o sea los métodos de strings o por lo que son muy útiles es por algo que les voy a enseñar después que tiene que ver con bueno que vamos a ver al final de la clase que tiene que ver con formatear cosas ¿sí? entonces a ver por ejemplo vamos a platicar ahorita de un método muy importante o métodos interesantes podemos por ejemplo evaluar si hay substrings ¿sí? ¿qué es un substring? pues si tienen aquí una lista si tienen aquí un string como camión pues pueden ustedes obtener también o sea un string es finito pueden ustedes obtener todos los substrings de esto que son pues todas las strings que están contenidos aquí ¿sí? o sea de hecho esto lo conviene poner en el bar strings en otro string ¿sí? o sea un substring es un string contenido en otro string igualito que los conjuntos ¿no? entonces por ejemplo mion es substring de dstr2 ¿sí? entonces ¿cómo evalúo justamente si dos si una cosa es substring de la otra? pues hay varias maneras una es esta con esta función de occur sin que el error es verdadero o falso dependiendo si esta cosa es subcadena de esto ¿sí? entonces aquí ya tenemos que if esto pasa vamos a definir sub igual a entonces la subcadena que quiero probar es esta subcadena de mi ¿no? entonces if occur sin ¿qué pasa? aquí es esta es la subcadena y esta es la cadena donde voy a probar si esta entonces si esta dentro de ella quiero que me imprima quiero que este bloque de código me imprima en la cadena sub es subcadena o substring de str2 entonces acuérdense que esto de signo de pesos o signo de dólares paréntesis y una variable el nombre de una variable del lenguaje lo que hace es sustituir en el string en esta parte el valor de la variable ¿sí? obviamente aquí no es con dos puntos porque estoy en yuli aquí debería ser con if y luego en entonces obviamente sub es mi y esto sucede y se cumple ¿no? pero ¿qué pasa? por ejemplo si cambio esto a mio con acento mio substring de camión ¿no? pero ¿qué pasa? si por ejemplo lo cambio solamente a min o mim min min no es substring de este ¿no? entonces cuando evalúo esto cuando hago occurs in eso es falso ¿sí? entonces nos entra acá podemos aquí ponerle un else para que sea más sencillo aquí nos dice ¿no? min no es substring ¿no? la m nada más si es substring etcétera etcétera ¿sí? así podemos irlo probando ahora obviamente la subcadena vacía claramente es subcadena de cualquier otra ¿sí? o sea estos comillos que indican la subcadena vacía pues es subcadena de cualquier otra eso pasa de manera trivial unir strings ¿sí? o más bien concatenar las puedo los puedo unir dos strings para obtener un tercero string ¿no? ¿cuáles pueden ser estos? pues justamente podemos hacer imagínense si tenemos str1 que es aldo y str2 que es camión si yo hago string paréntesis str1 str2 me regresa aldo camión ¿sí? y pues bueno esto ya es muy útil por varias cosas pero pues en primer lugar pues nos deja ver que hacer string paréntesis y poner aquí en los argumentos varios strings lo que le hace es concatenarlas ¿sí? y lo puedo hacer varias veces por ejemplo puedo hacer esto y puedo lo hacer string1 otra vez y string1 otra vez ¿sí? entonces concatena string1 que es aldo con camión luego con aldo y con aldo y obviamente me da aldo camión aldo aldo sin ninguna duda sin ninguna bronca ¿no? y bueno pues eso es básicamente lo que es la concatenación de strings con eso ¿no? ¿qué otro? ¿qué otro comando de strings puede serme útil o qué otro comando de strings puedo hacer? pues existe otra idea que es muy interesante que es separar strings bajo un separador separar separar dependiendo de un separador ¿sí? entonces supongo que yo tengo ahora un string 3 que es el nombre de sus tareas ¿no? por ejemplo tareas 01 guión bajo por ejemplo que yo fuera alumno pasos guión bajo es el nombre de su tarea ahora imagínense que yo quisiera obtener ahora una lista de todas las cosas que están en este string separadas todo lo que está separado por un guión bajo aquí pues muy fácil puedo obtener los los strings separados y eso ¿eso quién es igual? pues es a una función que se llama split ¿sí? split paréntesis str3 coma guión bajo ¿sí? ¿sí? y aquí está cuando hago esto lo que me regresa es que lo que me regresa es la lista que está aquí ¿sí? es un array de subcadenas porque en Julia existe un tipo para las subcadenas que es substring eso es muy delicado y no voy a entrar en detalles solo piensan que un substring es prácticamente lo mismo que un string entonces si yo hago esta función split guión bajo lo que me regresa es justamente el string separado cada vez que se encuentra un guión bajo se para y dice bueno todo lo que está entre guiones bajos es una sola cosa entonces esta se vuelve una sola cosa 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 entonces esa es una y por ejemplo si yo aquí no le doy ningún carácter si yo le digo que quiero que me lo separe ahora por el carácter vacío o por la separación vacía pues vean que me regresa me lo deletrea si me regresa letra tras letra tarea 01 porque pues separa todos los elementos del string si los va separando uno por uno entonces bueno esa es otra de las herramientas que pueden ustedes utilizar para para unir un string si bueno para separar un string no también podemos obviamente unir dos strings de hecho no más bien unir una lista de strings si entonces por ejemplo imagínense que me agarro mi nombre una lista de nombres que por ejemplo es Aldo se llega pasos trejo no que es mi nombre completo y ahora ay perdón que sucede si yo hago ahora nombre completo igual a join nombres como aquí en bajo entonces noten como justamente aquí me sobró una coma perdón noten como ahora esto de nombres que es Aldo se hallé cuatro trejos son las cuatro palabras de mi nombre de manera separada cuando yo le hago join a esta lista y luego le pongo aquí un carácter me los une si todos bajo la misma cosa me los une como Aldo sayek paso estrejo ok entonces eso es lo que se puede hacer con los strings puedes separarlos puedes unirlos puedes hacer varias cosas si estos son métodos como muy especiales para los strings o maneras como más importantes de ay perdón son maneras más importantes de utilizar los strings entonces bueno lo que ahora podemos hacer o lo que me gustaría que ahora veamos es antes de pasar a cómo hacer esto en python y antes de pasar a otras cosas ver una última diferencia o una cosa que es una diferencia fundamental si entre los entre los strings y las listas de hecho vamos a utilizarlo acá rápido entonces hay una diferencia fundamental entre las listas y los strings y eso es que una string no puede cambiar de valor ¿qué quiere decir? aquí ya tenía lista entonces yo puedo hacer aquí que si yo hago lista de 1 me regrese el 1 ¿no? entonces si yo hago lista 1 igual a 6 y luego le pido que me imprima lista ¿qué va a pasar? pues aquí el primer elemento valía 1 pero yo lo cambié a 6 y ahora aquí vale 6 puedo cambiar los elementos de la lista puedo decir quiero que el primer elemento de la lista sea igual y tantos entonces yo puedo cambiar el valor de un elemento de una lista ¿si? y ahora justamente ¿qué es lo que yo no yo justamente ¿qué es lo que no se puede hacer? yo no puedo cambiar un elemento un carácter de un string ¿si? o sea si tengo str1 entonces si yo hago str1 igual a e perdón str1 igual a e me mando un error ¿si? me dice method error not method matching no sé qué pero me mando un error ¿si? ¿por qué me manda este error? pues porque justamente las strings no tienen permitido esto que tienen las listas de cambiar sus elementos y de redefinir sus elementos ¿si? los strings son toda una cosa que no puede cambiar a diferencia de un array o una lista donde si se puede cambiar cada elemento cuando platiquemos más a fondo de 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 esta clase de cosas pues justamente les voy a explicar por qué pues por qué no se puede hacer esto ¿si? y por qué lo otro si se puede cuando vayamos a la parte de programación orientada a objetos pero esta es la diferencia fundamental ¿si? esta es la diferencia fundamental entre entre los objetos entre los entre las listas y los y los strings ¿si? los strings pueden cambiar y las listas ¿no? perdón el revés las listas pueden cambiar los strings ¿no? por último pues nada más lo único que les quiero mostrar es como reemplazar un substring entonces alguna vez ustedes seguramente nos ha dado esa función de buscar y reemplazar o algo así pero vamos a mostrar ahorita un ejemplo muy sencillo entonces me estoy en cuatro va a hacer va a hacer ahora una frase más o menos un poquito más ¿no? entonces vamos a poner una oración que sea un poco controversial y tranquila déjenme pensar un poquito en algo un poco controversial y tranquilo universidad universidad todo si entonces vamos a tener un string cinco que sea igual a replace en el string cuatro vamos a mandar por ejemplo las os vean la sintaxis de esto iguales o mayores por un cero ¿si? entonces vean que el string original es este que está acá y ahora aquí en esta función de replace yo lo que estoy diciendo es que todo lo que sea una o me lo reemplace con un cero entonces esta función ¿qué hace? pues va iterando sobre cada elemento de este string sobre cada uno de los elementos y si se encuentra una o me la reemplaza con otra cosa ¿si? entonces por ejemplo hay una o en nacional que la convierte en un cero las dos os de autónomas me las convierte en un cero y la o de México me la convierte en un cero ¿no? y le puedo pedir además que no sea lo único que me convierte ¿no? por ejemplo le puedo pedir que me convierta los espacios acuérdense igual mayor a guiones bajos ¿si? ah no creo que sí creo que solo es una regla la que le puedo dar bueno ni hablar pero pues puedo volver a hacerlo aquí ahora nuevamente al string ahora el 5 porque quiero reemplazarle ahora a este ya al que le reemplace los ceros no al otro quiero reemplazarle a los espacios por guiones bajos y aquí está ¿si? reemplazo a los guiones bajos por los acentos y bla 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 entonces estas funciones por ejemplo son muy útiles si pueden ustedes hacer ustedes podrían hacer una función que quite acentos ¿si? ya sería muy fácil ustedes podrían hacer una función quitar acentos ¿no? que reciba un string que voy a denotar str entonces pueden definir un str final que sea replace str a con acento así ¿no? y lo van aplicando nuevamente ahora la E con acento a una E normal ¿si? la I con acento a una E normal y así lo van haciendo y pueden aquí ponerle paso a paso todos los caracteres que le quiten ahí está su función ¿no? el primer ejemplo vamos a poner que sea sesión de sesión de camión en el día en el día de las que o en el día de las estéticas ¿si? y si les pido que me impriman quitar quitar acentos de str perdón quitar acentos de aplicado al string ejemplo vean como se los quitan ¿no? entonces bueno esto es muy útil por varias razones o más bien creo que todos pueden entender de una vez la utilidad de como puede hacerse esto o de como puede servir muy bien esto ¿no? o sea todas estas funciones que reemplazan lo que está por acá pues son bastante útiles y pueden justamente quitar todas las cosas que no queremos y pues sirven muy bien sirven muy bien para reemplazar caracteres que no queremos y bla bla entonces por último denme un minuto para ver una cosa nada más entonces si no hay manera de hacer realmente todos estos pasos en uno solo hay que irlo haciendo uno por uno y pues bueno eso es medio de hueva pero pues es lo que se puede hacer hasta ahorita ¿no? entonces bueno pues ya eso es todo lo que les pongo a comentar al respecto no voy a hablar mucho sobre qué es esta cosa de aquí de las flechitas simplemente tómenlo como que esta es la sintaxis de la función y ya y pues bueno eso es sencillo de hacer entonces ¿cómo se hace? ¿cómo es equivalente a hacerse todo esto en Python? pues todo en Python es igual muy sencilla la única diferencia es que aquí tienen que hacer este ahora aquí hay un problema con Python primero voy a agregar la palabra str 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 en principio es una palabra protegida ¿si? entonces por ejemplo si es el string str es el tipo ¿si? así como justamente int es el tipo de 6 str str es la abreviación de los tipos de los strings ¿no? entonces bueno no es tan fácil hacer esto como ven aquí también está el soporte para los strings en este con Unicode o sea no hay ninguna duda de que el Unicode funcione bien para esto y nuevamente aquí pasa lo mismo que pasaba hace rato ¿no? si yo hago lista de 1 bueno en primer lugar acuérdense que en Python los arreglos y las listas se indexaban desde 0 mientras que en Julia se indexaban desde 1 ¿no? si hay que devolver lista de 0 igual a 7 si me deja pero si quiere hacer string 1 de 0 que es el primer elemento igual a b o a c por ejemplo me manda un error aquí está y aquí es mucho más explícito string object doesn't support item assignment ¿no? no se puede no pueden cambiar los elementos de un string pero bueno entonces la sintaxis para los que estamos viendo acá es muy parecida ¿si? solamente hay que aplicar o platicar un poquito de como son los inicios y los finales de la lista ¿si? entonces en Julia tenemos o sea aquí también tenemos por ejemplo por ejemplo acuérdense como aquí empieza todo desde 0 aquí sufrimos de lo mismo que sufrimos con los rangos ¿si? con los rangos y con empezar desde 0 entonces en primer lugar en python todo se empieza a indexear desde 0 ¿no? y si yo quiero que me dé por ejemplo ahora del 0 al 1 me regresa nada más del primero ¿por qué? pues porque acuérdense que en python los rangos no son inclusivos ¿si? esta cosa de aquí no le está diciendo que es del 0 al 1 inclusivo sino que es del 0 al 1 exclusivo entonces para que sea desde el 0 el 0 1 y excluya el siguiente tiene que hacerlo hasta el 2 ¿si? aquí como es 0 inclusivo 1 exclusivo pues justamente solo es el 0 pero con ese 0 2 incluye el 0 el 1 y el 2 ya lo excluye aquí está ¿si? y si lo pueden ir haciendo y bueno aquí aquí habíamos visto que existía esta cosa que se llamaba enth ¿no? existía esto de enth para denotar el final del string aquí para denotar el final en lugar de usar enth solo lo pongo así ¿si? y nuevamente si quiere del inicio a un último carácter lo puedo poner así ¿si? no es tan complicado ni tan difícil como ir desde desde un elemento hasta el final ¿si? o sea si no pongo aquí nada quiere decir que es hasta el final y si no pongo aquí nada quiere decir que es desde el inicio entonces bueno esa es la manera de indexar o de entrar a los elementos claramente también esto soporta podemos pedirle la longitud de un string ¿si? ¿qué más? ¿qué más habíamos visto? los substrings también aquí aquí la función no es occurs in sino aquí la función es simplemente in si ustedes hacen por ejemplo k in string 2 les contesta si es verdadero o falso dependiendo si está ¿no? entonces vamos a hacer la misma estructura if sub in string 2 disculpen imprimo corchete 0 es substring de corchetes 1 y para añadirlos ¿cómo le pongo? al final hago punto format paréntesis sub string 2 acuérdense que esta sintaxis es para lo que hace es todo lo que está aquí en los corchetes 0 ¿si? cuando le hago punto format es el primer argumento ¿si? todo lo que está en corchete 0 se va a reemplazar por el primer argumento y todo lo que está en corchetes 1 se va a reemplazar por el segundo argumento si no se puede si no se puede justamente le decimos que haga lo contrario no es substring de esto y para que vean como corchete 0 siempre se refiere al primer argumento después de format o sea la primera cosa que está aquí dentro de format después de eso si hago corchete 0 puedo poner aquí lástima por corchete 0 entonces aquí si subes on pues obviamente si es substring y el if entra acá vamos a cambiar esto vamos a quitarle el acento y vean que nos dice on eso está mal escrito disculpen on no es substring de camión lástima por on corchete 0 siempre se refiere dentro del string a la cosa que ponemos primero después de format y obviamente corchetes 1 se puede referir siempre a la cosa que ponemos acá y así pueden hacer esto mismo que hacíamos acá de sustituir variables por o sustituir en el string valores de variables entonces aquí lo pueden hacer muy bonito aquí también lo pueden hacer aquí lo que pueden poner pues justamente que es o como lo pueden hacer pues simplemente lo repiten si y ya aquí es más bonita la sintaxis aquí es más bonita la sintaxis porque no lo tienen que repetir y pues ya esa es la manera de hacerla de checar si la sustitución de strings está ahí bueno como concatenar strings bueno pues en python es fácil concatenar strings o tienen la sintaxis más bonita porque nada más tienen porque lo que pasa es que si lo suman pues se los imprime concatenados ¿si? aquí en lugar en lugar de tener que hacer este la concatenación y en lugar de tener que estar haciendo la concatenación como acá con como aquí con la función string paréntesis bla 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 aquí simplemente con que lo sumen se los imprime concatenados no solo se los imprime sino crea el objeto del string concatenado ¿si? pues aquí la sintaxis es bonita y más fácil bueno para separar pues ahora ¿qué pueden hacer? pues nuevamente vamos a copiar aquí ahora otro ejemplo ¿no? vamos a poner que les mandan la canción no lo sé a ver una canción de reggaetón que tenga un nombre muy largo o un nombre con muchos espacios déjenme me ilustro déjenme me ilustro ay perdón ya vi que esto no está esto no estaba saliendo completo perdón acabo de percatarme pero bueno espero que no haya sido el problema que no haya salido completo déjenme buscar una canción de reggaetón que ah ya sé que les mandan por ejemplo yo perreo sola punto mp3 ¿no? entonces si ahora hacen string 5 punto split y le ponen aquí el guión les regresa la lista que está separada por los guiones yo perreo sola punto mp3 ¿no? ¿cómo lo unen? por ejemplo si ahora tienen no lo sé por ejemplo su string 6 es imagínense que tienen ahora una lista de palabras yo hago lo que me da la gana ¿no? entonces si ahora hacen vamos a llamarle esto lista strings si ahora hacen lista strings punto join entonces ya vemos aquí que separado hacer string punto split hacía lo mismo que el split string lo que sea ¿no? te regresa eso nuevamente noten que si hacen esto pero ahora pidiéndole que lo haga igual con el carácter vacío aquí les mando un error ¿sí? aquí no se los permite deletrearlo si le piden que lo hagan con un carácter que nunca la separa les da eso ¿sí? pero noten que aquí con este les da un error para deletrear una para que se lo separe para que se lo separe carácter por carácter este justamente en python tienen que hacer otra cosa ¿sí? no pueden ir este no pueden solamente ir y ponerlo así ahorita les investigo denme un momento para investigárselos y ahora si regresando a la clase pues justamente lo que tienen que hacer es o lo que ustedes pueden utilizar que es algo que también se puede hacer en jules que pueden hacer el string así char for char pueden utilizar una comprensión de list ¿sí? si la lista así como ustedes pueden iterar sobre un una lista y les da cada elemento si ustedes iteran sobre un string les va a ir iterando sobre cada carácter ¿sí? eso pasa lo mismo acá si le piden que les imprima perdón, no es por string separado es por el str3 les regresa aquí la lista de caracteres ¿sí? es igualito entonces pues bueno se pueden hacerlo de las dos maneras en julia si les deja separar strings con el separador vacío en python les va a mandar un error acuérdense son las diferencias entre el lenguaje y bueno ya por último podemos ver que bueno aquí dice que la lista no tiene atributo de unir déjenme revisarlo si porque esto la sintaxis es aquí igualita que en que en julia ¿sí? perdón, perdón no estoy confundiendo aquí más bien ahora van a hacerle así ponen el separador y le hacen punto join y le ponen lo de aquí y ahora sí les une todos los elementos de la lista con espacios ¿sí? por ejemplo con guiones bajos con este objeto raro ¿sí? entonces bueno básicamente así es como se hace ese movimiento igual o sea así pueden unir la lista de strings y para reemplazar un substring por otra cosa pues nuevamente hay una función que se llama replace vamos a hacer igual este por ejemplo vamos a hacer igual vamos a hacer igual por ejemplo vamos a hacer igual punto replace ya reemplazan esto los espacios o por ejemplo la m la i perdón por una por ejemplo por un 8 ¿no? y ahí está les da el string reemplazado entonces la sintaxis es aquí de hacer este replace la cosa el substring y la flechita aquí lo pueden hacer así ¿no? más sencillo por ejemplo si quieren que le reemplace ahora no solo esto sino el op pues se lo reemplace y el único op es este del op pues ya así va a entrar entonces bueno estos son métodos sencillos que pueden ser útiles por cómo manipular strings tanto en Python y en Julia entonces bueno digo ahora la clase estuvo más sencilla en ese sentido que solo platicamos rápido estos métodos y ya entonces bueno practiquenlos úsenlos quizás les deje algunos ejercicios para que puedan ponerse a practicar estas cosas este no lo sé lo estoy pensando y bueno ya veremos solo les quería comentar pues qué son los strings o cuáles son los métodos para trabajar con los strings este ya vimos que podemos poner lo que sea que esté en Unicode y lo último que les voy a mencionar ahora sí ya sobre esto son los y lo vamos a poner acá carácteres especiales hay cosas que no parece no puedo por ejemplo como poner comillas entonces si yo quisiera hacer por ejemplo el string 7 que fuera igual a aldo y una comilla aldo separado por una comilla si yo hago esto me va a dar este error si de no puedo no puedes poner un string literal o algo así no les voy a hablar a fondo del error pero dice que no puedo poner comillas aquí si como le hago para ponerlo o por ejemplo si quisiera poner un signo de pesos si si quiero poner el signo de pesos me dice do no está definido porque intenta hacer signo de pesos do y buscar el valor de la variable do y reemplazarlo acá si así si funciona pero que pasa si yo quiero poner el signo de pesos pues yo si puedo definir por ejemplo al este carácter que es el backspace y el signo de pesos y cuando uno hace esa clase de cosas lo que sucede es que ya funciona bien ya ya puede poner los caracteres especiales como las comillas o el signo de pesos entonces pues justamente eso les puede ayudar a eso puede ayudarles a hacer eso y si ponen aquí la letra R al principio puede salir si creo que tienen que poner la letra R o no ya no se bueno no creo que esto es mucho más complicado pero el punto es que hay maneras de poner ah no ya me acuerdo es así si si ponen las triples comillas les va a dar esta cosa aquí si ponen con las triples comillas si les permite poner el signo de pesos con este de acá si y pasa lo mismo aquí en en Python por ejemplo si Python quieren hacer igual a sayeg separo por unas comillas les va a dar un error porque lo que está diciendo es a ver aquí estas comillas me dicen inicia el string termina el string y es esto y este cacho extra no se que sea y así o sea es un error de sintaxis aquí me dice que no puede entenderlo pero si hacen string 8 igual a sayeg y le ponen diagonal corchetes aquí se obtiene el string 8 aquí si le reconoce con esta antidiagonal corchete perdón antidiagonal comilla que esta comilla no es la comilla que abre y termina el string es el carácter especial de esto la comilla y esto son caracteres especiales entonces también vean acá también podemos hacer este sayeg separado por por comillas de ahí está si entonces bueno hay muchos caracteres especiales que se pueden o no se pueden meter en un string si por ejemplo que pasa si aquí ponen diagonal t ah caray ya eso no es una diagonal normal no pero por ejemplo si ponen la doble diagonal la doble diagonal se interpreta ahora así como una sola diagonal la doble antidiagonal perdón la antidiagonal t se interpreta como un espacio muy grande la antidiagonal n por ejemplo se interpreta como un salto de línea si son los caracteres especiales entonces bueno sobre los caracteres especiales pues pueden leer en muchos lugares si hay mucha información así es como pueden meterlos en un string si con una antidiagonal y con eso vean que acá en python pasa lo mismo si la diagonal t es un espaciote la diagonal n es esto si entonces bueno hay muchos caracteres especiales que se tienen que especificar con esto y eso es propio de cada lengua si como pueden averiguar cuáles son pues ponen aquí en google python special sorry no disculpen ah y ya aquí vienen las discusiones y vienen los platicados sobre cuáles son los caracteres especiales bla 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 si y bueno igual con julia pues pueden meterse aquí y aquí viene como representarlos y bla 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 aquí son muchos más porque julia es un lenguaje más moderno pero bueno pues eso es todo lo que les tenía que platicar hoy sobre strings espero no haberlos atosigado será muy breve era solo una introducción a cómo manejar estas cosas y pues espero que les sea útil entonces bueno hasta luego nos vemos cuídense mucho lamento que no se haya visto una parte del video espero que no los afecte y nos vemos